Pero no miro en el reflejo de tus ojos Sin tu peón, de detrás está el sol ¡Oye! ¡Oh! ¡Aquí va arriba el sol! ¡Aquí va arriba el sol! ¡De detrás está el sol! ¡Aquí va arriba el sol! ¡Oh! ¡Aquí va arriba el sol! ¡Aquí va arriba el sol! ¡Nada siempre estará el sol! ¡Oh!